El gorrión de plata, me habla el viento, los pájaros pillan con alegría, me habla el viento, me dice que vueles conjuntamente con ellos, aunque el vuelo sea corto, mi alma baja entre árboles, pájaro gorrión de plata, paz y enamor en valle, me habla el viento, me dicen las ramas verdes, de mi árbol, desnudo, nido de amor, me habla el viento, los pájaros, los pájaros pillan con alegría, bellos cantos, cantan al viento, sumidero de emociones, nido de alma reunida, la familia unida, prefenaz siempre unida, nido de amor, gorriones cantan con primor, gorrión de plata, ilusiones llenos de vida, fragor en sus cuerpos salados, el gorrión de plata, anida en este valle, desaboyado. Gracias.